buenas tardes especiados que tal os he grabado dos recetas de bueno las tengo grabadas ya las voy a publicar entre hoy y mañana bueno hoy os publicaré una y mañana otra no sé cuál publicar primero que la montaré a continuación de este vídeo igual os hago la de la carne picada os he hecho el tag in de quepta que me lo habían pedido muchas veces se puede hacer de muchas formas y en youtube en internet puedes encontrar muchos tipos de recetas porque a veces la carne picada se le pone forma de albóndigas estoy aquí con el sol bueno no se contó nunca que yo he sido vegetariana otra cosa más cinco años cuando la chaval ya de los 18 a los 23 me parece por ahí o igual a los 17 bueno sé cuando era jovencita pues me dio por ahí porque hacía escala deportiva y bueno estaba de moda en ese mundo hacer esto y aprendí mucho de cocina alternativa o sea buscar alternativas a la carne usa mucho la soja entonces no estoy yo muy partidaria de usar la soja para cocinar porque aparte es un alimento transgénico tiene muchos estrógenos he visto muchos argumentos a favor diciendo que los estrógenos que tiene la soja nos afectan que no son los mismos de las personas pero bueno ha leído también mucho en contra así que yo no me fío en otros vídeos he contado que tengo varios ovarios poliquísticos y yo sospecho que puede ser a raíz de aquello implementado yo puede ser puede no ser pero bueno es casualidad de que estuve cinco años tomando soja mogollón leche de soja tofu seitan la soja texturizada que es lo que he usado esta vez o sea usaba la soja como estructura de la carne y la comida mogollón durante muchos años entonces pues yo no me fío pero bueno si se consume así de forma ocasional pues bueno tampoco pasa nada y cuando estás un poco de fin de mes y la carne picada te cuesta súper cara y la soja texturizada te hace el mismo efecto y es bastante más barata pues pues se puede usar de vez en cuando te soy de ahí los pajaritos el caso es que creo que es una opción económica a la carne picada se puede sustituir a veces en algunas recetas porque en otras no funciona igual por ejemplo las albóndigas de soja salen deliciosas la soja que he probado esta vez porque yo la compraba en un herbolario y están no me termina de gustar la textura porque es un poco gorda la que yo usaba era de textura fina aunque el paquete pone textura fina no es la fina fina hay otra que está más picadito y entonces eso para hacer por ejemplo las albóndigas lo puedes mezclar con el huevo el pan raro y tal y es más fácil de manejar esta es un poco gordica pero bueno para hacer así un sofrito y para usarlo pues para unos paredes yo lo he hecho porque era la primera que usaba esta y la he hecho con un sofrito de verduras para ver qué tal y lo dejaba así con unas patatas fritas para cenar y se comía bien y los niños han creído que era pollo porque el color es más parecido al pollo pero si la pones con tomate frito y tal y la de la fina la de la textura fina recuerda a la carne picada entonces al día siguiente la he puesto con tomate frito y con los espaguetis y también se han comido sin rechistar y el otro plato es que he hecho el tallín de quefta yo creo que no se puede hacer con la soja texturizada no lo he probado pero tampoco me voy a atrever a hacerlo porque es un plato buenísimo súper rico y no quiero estropear la receta en todo eso voy a subir creo que hoy yo subo el tallín de que está porque sé que es un plato que esperáis mucho que me habéis pedido varias veces y mañana os subiré la receta de la soja texturizada como una opción porque eso es algo que puedes tener ahí el paquete en la despensa y un día que no tengas nada para cocinar o no tienes carne y después voy a hacer esto como un recurso de estos de así de emergencia buenos días preciados estoy aquí haciendo la comida voy a hacer un tallín de quefta es un plato delicioso muy fácil y muy rápido a hacer se puede hacer de muchas formas hay muchos tipos de hacerlo se puede dar a la carne picada forma de albondiguilla se puede dejar la carne picada suelta que lo que voy a hacer yo que más rápido y como estoy entre semana a mediodía tengo que hacerlo rápido para despachar los niños al cole lo primero que hago enciendo tallen con un poco aceite voy a pochar un poco la cebolla bueno hecho la mezcla de especias para carne picada que os voy a dejar enlace en la cajetilla que a pimentón comino pimienta cayena sal perejil cilantro si me dejó algo bueno os dejo el enlace por si queréis consultar y lo mezclo bien luego voy a cortar un pimiento verde para añadirlo a la cebolla que está pochando lo corto así en cuadraditos y también le voy a echar tres dientes de ajo lo remuevo bien le echado también un poco de sal a la cebolla le añado el pimiento y ahora lo dejo un ratito mientras voy troceando también los dientes de ajo y también se lo añado mientras se va pochando en los pimientos y la cebolla voy a ir rayando unos tomates lo ideal es hacer la salsa con todo de tomate pero yo le voy a echar un poco de tomate frito y así ahorro un poco de tiempo voy a hacer mitad mitad también se puede hacer todo con tomate frito si tienes mucha prisa y quieres hacerlo rápido y para hacerlo más natural pues solo con un tomate natural me gusta rayar el tomate para las salsas por dos motivos porque soy muy perezosa para pelar los tomates no me gusta nada y lo de escaldar los para pelarlos también me da pereza ponerme a manchar otra cazuela hervir agua y todo esto entonces lo rayo y me gusta mucho la textura de la salsa como queda con el tomate rallado a veces rayo también las cebollas lo que pasa es que te hace llorar más cuando termino de rayar los tomates le echo un poquito de agua al rallador para quitar los restos y aprovechar que le haya echado especias a la carne picada le voy a echar también a la salsa las especias de la salsa un poco al gusto de cada uno le voy a echar no mucho porque como la carne picada va bastante especiada lo voy a hacer un poquito de pimentón sobre todo para que de color que quede más rojo aunque el tomate frito también está le da bastante colores jengibre y cúrcuma que son el básico pimentón jengibre y cúrcuma lo uso casi todas las salsas y un poquito de pimienta negra lo voy a echar aquí no sé si con el vapor se empañará bueno lo voy a mover un poco nada esto lo dejo dos minutos así y le añado la carne picada que se termine de pochar un poco la cebolla el pimiento con el tomate que pierda un poco el agua a los que no les gusten los tropezones a mí es que me gusta y me gusta acostumbrar los niños a que encuentren tropezones de verduras en las salsas pero podéis pasar de la batidora si nos gusta encontrar trozos de verdura se le pasa a batidora ya está cuando ya esté más pocha hoy cuando esté más hecha cuidado con el rallador que me corta rayando está la cámara rayando tomate me corta un poco me rayo el dedo bueno voy a ver cómo va ya tiene olorcillo buena pinta no sé dicho con la cuchara tanto recoger vale empieza un poco como agarrarse entonces en este punto le voy a echar un poquito más de agua y le voy a echar la carne picada no hay que echarle mucha agua al tallin esto para que no se pegue he hecho con la jaja vale un pelín ya están los niños discutiendo bueno pues así nunca hay que llegar con el líquido hasta esta raya porque luego le pones la tapa y se no hay que echarle tomate frito pero bueno tomate frito se lo puedo echar en cualquier momento se lo echar más tarde como ya está hecho a ver si puedo mezclar un poco creo que es demasiada carne me he pasado que es como muchos y esto les encanta esto lo sacas con un pan ahí crujiente y caliente y te mueres le voy a echar un pelín más de agua y luego están un poquito más de sal porque creo que al echarle agua se me puede asoso hay que tengo el niño liando la que de fondo nos interesa que haga un poco de salsa pero es que con el agua hay que tener cuidado porque del tallin se sale cuando ya está un poquito hecha la carne la separamos bien para que quede suelta y comprobamos a ver qué tal está de sal por si tenemos que añadirle sal o pimienta insistimos bien 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 para que quede todo de la misma textura no nos queden tropezones bueno último paso le voy a echar el tomate frito y unos huevos lo podría dejar sin tomate frito también también sabe bueno lo de los huevos es a gusto se pueden dejar o con la yema más líquida o totalmente cocidos eso depende del tiempo que los dejemos en el tallin recordar que el tallin sigue cociendo una vez apagado el fuego y este es el resultado ha quedado delicioso lo podemos acompañar con una ensalada o unas patatas fritas y recuerda espéciate y